Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina, desde la ciudad de Orlando, directamente en la actividad que se está conmemorando, 120 aniversario de la bandera puertorriqueña. Tenemos con nosotros a Johnny Santiago, uno de esos artistas defensores de la bandera puertorriqueña y de la cultura puertorriqueña. Buenas noches Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches Chungo, es un placer estar contigo otra vez. Y antes que nada quiero enviarle un saludo a la gran audiencia de Información al Desnudo, a todos donde quiera que sea, de cualquier país que sea, hacen su bandera y respeten su bandera siempre. Johnny, cuéntanos sobre esta actividad y también sobre la bandera puertorriqueña. Bueno, pues ya explicaron aquí todo sobre la bandera puertorriqueña. Nos sentimos muy orgullosos de esa bandera y hay que llevarla siempre en el corazón. Donde quiera que uno vaya, porque esa es la representación de nuestro pueblo. Johnny, este acto cultural y particularmente esa canción que usted cantó ahí, y me está también contando sobre otra que tiene que no la cantó hoy. Sí, sí, bueno, esta canción que hicimos se llama Bandera, y la hicimos con mucho gusto. Yo tuve la oportunidad de participar con el señor Tony Pavón, que tenía una orquesta que se llamaba La Protesta en Nueva York, y era un gran patriota y escribía muchas canciones. Esta en particular, la bandera, la escribió para el señor Don Pedro Avizu Campos, que era el ídolo de él, y lo quería mucho, entonces fue un gran hit en Nueva York. Y la hicimos con mucho gusto aquí, entonces a la gente siempre le gusta mucho, tú sabes, de la canción que escribió Tony Pavón hace, wow, hace como ya 40 años que tiene esa canción. Johnny, cuéntame sobre la actividad esta noche en que hicimos. Bueno, esta actividad, la vecina mía, Zoraida, a Ríos Andinos, pues me habló de esta actividad a última hora, entonces dije, bueno, cómo no, vamos para allá. Entonces, estamos aquí representando a lo nuestro, representando a nuestra bandera, representando a nuestro pueblo, y a todos los puertorriqueños, donde quiera que se encuentren. Y, Johnny, un último mensaje para esa diáspora que te está escuchando a través de las ondas radiales de información al desnudo. Bueno, que sigan informándose acerca de su legado, de su legado que nos han dejado los grandes patriotas como Betán, Sexto, de Diego, Don Pedro, especialmente Juan Antonio Correger, que se eduquen y aprendan de sus raíces, para que aprendan a quererse más ustedes mismos y a respetarse más, y así darse a respetar con los otros pueblos también, que hay mucha gente que dice que Puerto Rico, estando en la situación que está, a veces que nos dicen que no tenemos bandera, pero nosotros tenemos dos banderas, no solamente una, tenemos dos banderas, la bandera del Ares y la bandera que todos saben. También, Johnny, quiero que le dé un beat a nuestro radio, escúchame para que ellos perciban todo ese ritmo que tenían ahí. Ok, ¿la canción tú dices? Bueno, la canción decía, se llama Bandera, y decía así, Bandera, banderita, que un campesino murió, un campesino murió, enterrado en el presidio, a mí mi padre me dijo, que el presidente murió, ¿por qué? Porque, él era un pobre mendigo, él era un pobre mendigo, porque bandera pidió. Bandera, bandera, hecha de tela y colores, sabe más que las flores, y todos los profesores, es mi bandera, y el coro dice, Bandera, banderita. Bueno, Johnny, ha sido un placer nuevamente tenerte con el colectivo de Información al Desnudo, y tenerte en esta actividad tan bonita y con tanta participación. Y también quería decir que ahora estamos haciendo un disco que se llama Tributos, en la cual le estamos rindiendo tributos a Chubito Leva Llamón, a Doña Celia Cruz, a Cheo Feliciano, a Rafael Orozco, a Ángel Canales, y pensamos incluir esta canción, Bandera, en ese disco. Eso saldrá por lo menos antes de marzo, por ahí, estará en el mercado de ese disco. Se llama Tributos, y lo va a distribuir Ángel, a Ismael Quiles, y Ángel Cuclebrón. Y este servidor, Johnny Santiago. Bueno, Johnny, ha sido un placer nuevamente, un millón de gracias por compartir nuestro micrófono. Gracias a ti, gracias a ti, espero que no sea la última oportunidad, la última vez que nos veamos, y espero verte pronto. Y feliz Navidad. Igualmente, feliz año nuevo para ti también. Sí, un último mensaje para ese día, pero en el día de Navidad. Y cántale ahí también un poquito de algún ritmo navideño. Ok, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Le voy a cantar una décima que escribiese mi hermano, hace muchos años atrás, y dice así. Hay un toque de ansiedad, está mi corazón figo, y lleno de gran regocijo. Se acerca la Navidad, de este tiempo en otra edad, a ella en otra edad, si es que mi mente no empaño, un sentimiento yo acompaño, con nostalgia y con cariño, porque disfruté de niño, esta época del año, cantando por los caminos, de Borinca en donde nací, canturriando por las sendas, un día de morir y vivir.